Bueno, buenas noches. Primero de todo, hace tiempo que quería hacerlo, pero se ha demorado un poquito lo que es el entrar matemáticamente al playoff y estas cosas pues hay que celebrarlas de una manera especial y quería dedicarse tanto a Long como a John, que son mis ayudantes, que han hecho un trabajo durante el año increíble. Y entonces eso a veces trae recompensas y esta ha sido una de ellas. En cuanto al partido, pues la verdad es que no ha sido como esperábamos en cuanto a que habíamos preparado cosas para que fuera un poco más dinámico, para castigar un poco la situación en la que ellos tenían que jugar sin un hombre alto y meter a Betis en esa rotación y castigar a Rubio. No lo hemos conseguido, tampoco hemos conseguido castigar lo suficiente en puertas atrás con su presión, pero sí que hemos hecho otras cosas que yo creo que son muy importantes, sobre todo a partir del descanso, que hemos movido la pelota muy bien, hemos conseguido tiros muy librados y no hemos tenido nuestro día de cara al triple en algunas situaciones como las de Javi, que ha tirado muchísimas veces solo, pero sí que hemos tenido yo creo la solvencia suficiente como para luchar un partido que con la ausencia de Raúl Neto nos había puesto complicado, porque nos da un descanso muy válido a Salgado y que con las faltas de Manus y Vidal nos había puesto muy cuesta arriba, ¿no? Entonces felicitar a todo el mundo, especialmente a la afición que el otro día no pudo disfrutar de la clasificación del playoff contra Bilbao, en un partido que yo creo que merecimos ganar y no pudimos conseguirlo por ellos y que el siguiente partido contra Gran Canaria van a poder disfrutar de la clasificación del playoff y de una lucha por unas plazas de honor en ese playoff, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito y vamos a seguir trabajando a ver si podemos conseguir quedar lo más arriba posible. Sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Que lo de este año yo... Es muy difícil ganar tantos partidos fuera de casa, más todavía habiendo perdido de la manera que perdimos otro día contra Bilbao y la situación como estaba. Ellos son un equipo muy físico que presiona bien y al final pues se nos ha complicado también el final del partido, pero la historia pues ya les dije a ellos, lo importante es construirla. Ellos pues son los que están haciendo cosas increíbles, sobreponerse a muchas cosas y tienen a veces una recompensa que no siempre llega, pero ellos la han tenido en este mismo año y estoy muy contento por ellos y especialmente por el club, ¿no? Porque el club pues lleva haciendo trabajo no ahora solo, sino mucho tiempo, entonces entrar en el playoff, igual que en Copa del Rey, pues es una cosa muy bonita de disfrutar, ¿no? Y ya estamos ahí y vamos a seguir trabajando. Si te piden cuando llegas a Domestika y escribes es un guión, ¿no? Es así difícil, ¿no? Muy complicado, muy complicado, ¿no? Sobre todo al inicio, no sé, porque las ilusiones siempre están intactas, ¿no? Al inicio y yo siempre he tenido la ambición de conseguir todo lo que quiero, ¿no? Lo que pasa es que nunca es fácil, lo que pasa es que tal y como fue el inicio con un 2-8, ¿no? Y penúltimos de liga, pues meternos ahora en playoff y abrestar la Copa, pues era inimaginable. Pero bueno, las cosas son así y el convencimiento de la gente hace que esto pueda pasar y ha sido una unión de muchas cosas, ¿no? Que las repito otra vez, ¿no? Del trabajo de ayudantes y todo el cuerpo técnico, de aficionados, del club, todos los que rodean el club, no solo los cabezas visibles, sino todos. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces vamos a seguir disfrutando, pero con la ambición de ganar. ¿Esto cuándo se celebra? Bueno, esto se celebra hoy, pues con una cena muchísimo más contentos, ¿no? Imagínate que hubiéramos perdido y tenemos que estar pensando en que si gana un equipo, pierde otro. No, mira, aquí el trabajo nos hemos ganado nosotros y es muy bonito no depender de nadie. Y entonces ha tardado más de lo previsto en llegar, pero pues ha llegado. Ha llegado y se celebra siendo felices, ¿no? Que es lo que yo quiero que sean siempre después del partido y tienen todo el derecho de serlo hoy a la hora de cenar, ¿no? ¿Cómo está Raúl? Pues regular, porque la verdad es que nada más producirse la lesión hemos intentado que recuperarle, ¿no? Quitarle el dolor, pero ha sido imposible. Y entonces tampoco queremos forzar que un jugador tan joven, cuando nosotros además siempre lo hacemos. O sea, ya lo sabéis, en todos los entrenamientos y partidos, si falta uno, tenemos otro, ¿no? O sea, que no pasa nada. Lo que pasa es que tenemos que recuperarle rápido porque sí que es una pieza muy importante para nosotros, claro. Después de esos dos partidos tan igualados que ha disfrutado por el Banca Cívica, ¿en que los playos del equipo de Joan Plaza va a ser uno de los equipos más incómodos, sea cual sea el rival? Sí, claro. Es que además la ausencia de Paul Davis es muy significativa. Es decir, yo creo que ellos basan toda su capacidad ofensiva, no toda, pero mucha, por sus manos, porque atrae mucho a las defensas, pasa bien, rebotea, corre, tira. Entonces, yo creo que, vamos, yo si fuera uno de los equipos de arriba, no me gustaría encontrarme con Banca Cívica, igual que no me gustaría encontrarme con Lagunaro. ¿Sin entrar en si han beneficiado o prejudicado uno a otro? ¿Te ha parecido un árbitro extraño? Bueno, yo no hablo de los árbitros. Ni el otro día que me preguntaron si había sido falta, dije que sí, pero que es que no se puede equivocar. O sea, los árbitros se equivocan, aciertan, no hablo nunca, menos hoy que soy uno de los hombres más felices del mundo. Es decir, los árbitros tienen una faceta muy difícil y más contra tantos contactos como utiliza Banca Cívica y Lagunaro. O sea, que es, y tanta gente pequeña, no había gente grande al final, entonces son muchas cosas, ¿no? Y nosotros hemos luchado lo que hemos podido en el rebote ofensivo, aunque ellos han sido superiores, y hemos utilizado, hemos hecho faltas, y ellos también. Bueno, pero los árbitros, no lo sé, no lo entro a valorar nunca, ¿no? Lo entro a valorar, pero siempre en privado y para mejorar nuestras cosas tácticas o técnicas en función de ellos. ¿Es cierto que el equipo haya podido reponerse a ese 12-0 después de la clínica? ¿Ha sido un buen partido? Sí, pues te vienen cosas a la cabeza, ¿sabes? Pues te vienen después de, el partido era muy parecido, no teníamos tanta, claro, ahora somos otro equipo. Pero en Madrid contra Estudiantes, en la jornada 4, cogimos 20 puntos con una técnica que le pitaron a Estudiantes, y todo cambia porque el público se ha encendido, el rival también ha entrado en tensión, nosotros hemos estado desacertados en 3 acciones o 4 seguidas de Panko que no ha encontrado a Aro, y ellos han estado, pues como son, un equipo de nivel, y han metido, ¿no? Pero que se haya repuesto eso el equipo, muestra lo que yo creo que lleva todo el año demostrando, que tiene una capacidad mental de superación constante. ¿Vale? Vale, venga, gracias. Gracias.